Las cuentas del gran capitán Significa dar una relación pormenorizada en la que los elementos que la integran parecen exagerados o pedir una explicación por algo a la que no se tiene derecho Tiene su origen en tiempos de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán Al morir Isabel I, la católica, Gonzalo era virrey de Nápoles Las relaciones con el rey Fernando se deterioraron hasta el punto de retirarle el título Había ciertos rumores que acusaban al gran capitán de apropiarse de fondos de la guerra durante el conflicto italiano Gonzalo, para justificar que no era cierto, presentó las cuentas que se conservan en el archivo general de Simancas Con tal detalle que se quedaron como refrán popular Por picos, palas y azadones, cien millones de educados Por limosnas, para que frailes y monjas rezasen por los españoles, ciento cincuenta mil ducados Por guantes perfumados, para que los soldados no oliesen el hedor de la batalla, doscientos billones de educados Por reponer las campanas averiadas a causa del continuo replicar a Victoria, ciento setenta mil ducados Y finalmente, por la paciencia de tener que descender a estas pequeñeces del rey A quien he regalado un reino, cien millones de educados Si te interesan mis vídeos y te han gustado, suscríbete gratuitamente Puedes compartir los vídeos en las redes sociales Escribir tus comentarios, ponme que te gusta, en fin, lo que quieras Muchas gracias por seguirme